Música Ya saben que yo no soy de esto, pero yo tengo que preguntarme ¿Cuál es el piquete que tiene el alfa? ¿Qué pasó alfa? Se te olvidaron muchas cositas papi Un poquito refresco la memoria, rápido Hay que bajarle El alfa El alfa le responde a Nicky Jan lo siguiente Mucho respeto, pero no le voy a bajar nunca Nunca le voy a bajar ¿Qué estará pasando entre Nicky Jan y el alfa? Pero acto seguido Nicky Jan pone esta siguiente Esta siguiente imagen Nicky Jan cargando a alfa como baby ¿Qué estará pasando? Se estarán calentando los motores Se rumora que viene una canción por ahí Pero si se están tirando que van a hacer una canción en tiraera entre los dos No debería, pero esa es la situación que está ocurriendo entre ellos Bryce Tiago también tira una puya y pone La lealtad con cojones La lealtad paz pesa con cojones Por eso casi todos la sueltan a mitad del camino ¿Qué estará pasando en el género urbano? Se están calentando los motores Muchas tiraderas se aproximan gente Así que vamos a ver las palabritas otra vez de Nicky Jan Dejándosela caer al alfa Y será hasta la próxima gente Nos fuimos corillo Ustedes saben que yo no soy de esto Pero yo tengo que preguntarme ¿Cuál es el piquete que tiene el alfa? ¿Qué pasó alfa? Te olvidaron muchas cositas papi Porque te refresco la memoria rápido Hay que bajarle ¡Suscríbete al canal!